Se han metido dos bolas dentro de la incubadora donde están los pollitos. Es la primera vez que le ponemos manzana y le ponemos un juguete. Y están peleando con las bolas. Son sus enemigas. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué os hacen esas malditas bolas? ¿Qué os hacen? ¿Qué os hacen las bolas? ¡Que son para jugar! Bueno, poco a poco. Cuando llegue a mediodía seguro que ya están jugando con ellas de una para otra. Todo lleva sin tiempo.